Si no está grabando, si no está grabando se paga El fiel es como la sol y la casta Que sobre la roca se construyó Las tempestades del mundo aguantan Por su obediencia tendrá bendición Hoy el amor de Dios va Cumple con su voluntad Hoy estarás con mi felicidad Por toda la eternidad Hoy estarás con mi felicidad El amor al suelo Quedan el fruto en su estación Los que obedecen al Dios de los cielos Eternamente tendrá bendición Hoy el amor de Dios va Cumple con su voluntad Hoy estarás con mi felicidad Por toda la eternidad Hoy estarás con mi felicidad Por toda la eternidad Hoy estarás con mi felicidad Hoy estarás con mi felicidad Hoy estarás con mi felicidad Gracias Sobreos Si me escuché Como Nueva 13 Yo le hechiche a la Ambige . ¿Cumbia? ять Y ahora No lo hago para las cosas No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! I'm going to let you come down to it. Any of the other delegates down here. But I'm bringing in because I'm the MC and these are my delegates. But really, we really thanked you all before. A lot of us are part of this. And this is something we'll never forget for the rest of our entire lives. And you know, the friends that we were telling the congregation, if you weren't part of this, you'd just miss it. So I'm going to be thankful to Jehovah. But I really called Martin down. He's going to conclude our event with a prayer.